No se que dice que una abuelita le cambia el color de chat en Instagram No, no se que, está hablando con una abuelita y le cambia el color de chat a color miel Yo no se, ahora se puede hacer Pero algo yo vi mi amor, papi es que es la última cacería José María invitándonos José María invitándonos El tr capó No sé, Lessria lo ayude менla stream pero ahora estoy estremeando porque no estaba hiree lo que? quiero un stream ¿Quieres tirar un spin? Yo, yo, yo Training is over. Time to see what you have learned ¿Está bien? Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya No hay nada que comer hoy, no hay que comer hoy, no hay transmisión para comer Hoy no se come, tío Vamos, el tele suyo se lo tiene bien modificado para las imágenes y toda esa vara ¿Para qué? Para las imágenes y toda la vara Más, ellos hay que modificar unas varas, playa Yo modifique ese tele y le saqué ahí el juguito Más, vamos a bajar esto, muertazo Sí, sí, playa Uno puede sacarle ahí unos 10 FPS más mínimo en color ¡Corre! ¡Incontrar a ti! ¡Ja, ja, ja! Ay, me cagones, infeliz ¿Para cuál vamos a ir? Yo no puedo llegar, creo que llegó el primero ¡Suscríbete! ¿Cómo se le ha quitado la mañita a este juegue? Mala maña Me salió el ascensor bloqueado, que loco Que duro se ve ahí en la lluvia Vamos Si yo voy, me voy a tirar de aquí Yish, un Jogger 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 Piense si puedo subirle por la cuerda Por acá Ah no ¡Suscríbete! peers ¡Qué tal! ¿Dónde están? ¡Qué? ¡Madre mía! ¡De tal vez que lo llevas y me interés! ¡Papá! ¡Papá! ¡De tal vez que lo llevas en mi auto! ¡¿Dónde está Ngayi?! ¡De tal vez que lo llevas en mi auto. ¿Qué es eso? ¿Dónde está? No... ¿Qué pasa? ¡No se hagan malparo! ¡Muy malparo! ¡No se hagan ahí arriba! ¡No se hagan aquí! ¡Suscríbete! ¿Qué se hará hecho si madre? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Halo? Ahí está madre, ese perro madre ¿Vamos en un avión? ¿Qué pasa, amigo? ¡Para ver qué pasa! ¡Para ver qué pasa! ¡Para ver que pasa! ¡Suscríbete! ¡Não, ases en el avión! ¿Qué le pago a mi chiste? ¿Qué pasa? Si es verdad que no me conocen Compramos la cara ¿Qué? ¿Qué? Cojo la vara o voy Eso es el maje Me dejaron a grabar ese puto avión ¿Dónde lo hizo? ¿Dónde lo fumaron? ¿Lo van siguiendo? Ocupa balas Aquí están los míos, acá los míos Por aquí dentro Me entro, me entro ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver Entró, entró y es ahí Riga, riga, riga Ah, el pico de arriba, riga ¡No! 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 ¿Te dasiste? ¿No? Si le quiere el dueño de la party 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 es que no hay nada de ver la gana, hay un maldito si te partías hay un 9000 que jodido mi amigo al Eapsgarden estrenándolo hombre ahí estaba me arregló una harta bota hoy no hoy yo creo que yo creo que ¿cuánto pagó? es que pero ¿cuánto pagó? ¿cuánto pagó? ¿y qué comió? eso que le dije mal que no 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 i 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